Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Saludamos a esta hora al señor ex-registrador nacional del Estado Civil desde 2007 a 2015, el doctor Carlos Ariel Sánchez, ahora director de la firma encuestadora Guarumo. Doctor Carlos Ariel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a la mesa. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Piensa usted que la solución para el tema de hoy que incumbe a los colombianos, que preocupa a los colombianos frente a las legislativas, es el reconteo, ex-registrador? Bueno, yo lo que pienso es que cualquier solución no debe salirse de las normas que actualmente existen en la Constitución y en las leyes. Es decir, no se puede dar un salto sin saber qué es lo que nos va a legalizar o a legitimar las decisiones que se toman. Realmente, siempre existe la posibilidad de que se hagan funcionar los mecanismos que están en las leyes y son básicamente la existencia de comisiones escritadoras generales en los departamentos y de un Consejo Nacional Electoral. Una y otra tienen las facultades amplias dentro del margen de la ley para poder revisar los escrutinios, revisar las actas, resolver los recursos, mirar qué ha pasado, si hay recursos pendientes que hablen de errores aritméticos o haya todavía recursos en materia de revisión de mechas, de mesas que hayan tenido tachaduras y inventaduras y que deba revisarse esa situación. Estas son las elecciones donde hay cámaras de representantes departamentales y del Distrito Capital y senadores de la República. En este sentido, hoy por hoy está abierta toda la posibilidad que dentro del marco del artículo 193 del Código Electoral que está vigente, se revisen los recursos, se dé la posibilidad de que las personas hagan sus alegaciones, sus audiencias públicas y se continúe adelante. La segunda instancia de esa comisión que revisa la Cámara de Representantes es el Consejo Nacional Electoral, que es la instancia única para presidente de la República. Las únicas mesas que escrutan directamente voto a voto en el Consejo Nacional Electoral son las mesas de las votaciones del exterior. En el resto de mesas de todo el país hay cadena de custodia y su revisión se hace sobre la base de existencia de recursos, existencia de reclamaciones. Por eso, dentro de esto, que le da muy amplias facultades al Congreso para resolver al Consejo Nacional Electoral y a sus comisiones en los departamentos para resolver las reclamaciones, es que se debe dar una solución. Además, esto no es la primera vez que se presentan este tipo de circunstancias. Y siempre lo que se busca es que las comisiones generales, que son los delegados del Consejo Nacional Electoral de los departamentos, pues profundicen el debate, pueden durar tres días, pueden durar cuatro días, pueden durar cinco días, pero dentro del marco legal. Realmente, otra vez, un reconteo voto a voto, solamente lo hacen es con la votación del exterior, el Consejo Nacional Electoral, y de resto, pues simplemente hay que aplicar el artículo 193 y aplicarlo con la posibilidad de que la gente ejerza su derecho de defensa. Por lo demás, hoy por hoy, no es necesario agotar todos estos procesos para poder demandar el contencioso administrativo, de manera pues que fuera de eso, pues si no se quiere hacer eso de los recursos, queda la posibilidad del contencioso administrativo. Es decir, es mejor no entrar en cuestiones que no tienen antecedentes, como es un recuento voto a voto de una votación al Congreso. Señor Sánchez, con los buenos días, justamente sobre eso quería que ahondáramos, y es, ¿no hay antecedente cercano en el pasado reciente de una circunstancia como la que se está viviendo actualmente? ¿Y qué tan grave es, comparando algún antecedente, algún episodio similar, qué tan grave es lo que estamos viviendo hoy? Mire, todas las elecciones presentan sus complejidades. Yo recuerdo en las elecciones del 2010, que estaba recién aprobada la reforma constitucional del 2009, que ratificó una facultad que tenía el Consejo Nacional Electoral de revisar escrutinios. Era solo por errores aritméticos que se podían revisar. El Consejo Nacional Electoral sacó dos resoluciones para efectos de activar y reglamentar esas posibilidades, y una donde se autorizaba a revisar todo, voto a voto, en cualquier etapa del escrutinio, fue declarada nula por el Consejo de Estado. O sea, eso quedó clarísimo. La segunda quedó limitada por el Consejo de Estado solo a los casos de tachaduras y enmendaduras o recursos no revisados. Sin embargo, ya en esta última instancia de recursos no revisados o no resueltos, la Corte Constitucional dijo más adelante que no había necesidad de agotar ninguna vía administrativa para poder demandar en unidad. Es decir, que esa posibilidad que se tenía, pues no digo que se haya perdido, pero si las personas van a demandar, no tienen que esperar a que proceda esa revisión. Eso fue en el 2010. Sí. Por allá en el... ¿Aló? Lo escuchamos, registrador. En 1998, cuando yo era magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues debemos recordar un poco como el clima político en muchos departamentos, pues en razón de las circunstancias que existían a finales de la década de los 90, en temas de paramilitares y todo este tipo de cosas, se presentó una circunstancia similar y se hizo exactamente lo mismo. El Consejo Nacional Electoral decidió que iba a revisar, pero a revisar los recursos presentados, los temas de errores administrativos. O sea, nunca jamás se han tocado los votos que están en las urnas, que tienen cadena de custodia, desde que el día de las elecciones se llevan a las arcas de claves y solo se abren por las causales estrictas de la ley y con los procedimientos de la ley. De otra manera, eso ya es una opinión mía personal, recontar votos es como cuando uno se puede recontar plata, nunca le dan la misma plata. Pero, exregistrador, mire, en contados minutos el Pacto Histórico va a sacar un comunicado y diciendo que ellos rechazan este tema del reconteo y que precisamente uno de los temas por lo que lo rechazan es que se rompió la cadena de custodia. Lo que ellos dicen es que el sábado se acabaron los escrutinios en muchos municipios y los 5.000 jueces se fueron y más o menos que esos votos quedaron por ahí volando al garete y que los pueden alterar y que ahí es donde van a ser el fraude. ¿Tienen algún tipo de fondo estas dudas de ellos? Bueno, lo que pasa es que lo que está previsto es que los jueces que vayan no quiere decir que los votos pierdan la cadena de custodia porque la cadena de custodia queda de unas arcas de claves y las arcas de claves están precisamente de la tradición de nuestro Código Electoral y no son los jueces de la República los que cuidan las arcas de clave. Normalmente es un personal, normalmente es un personero, es un delegado del alcalde, son las personas del mismo municipio, las autoridades y las que tuvieran sus votos, no son los jueces de la República. Lo que pasa es que, claro, ese sábado debieron haberse acabado los escrutinios, debieron haberle quedado levantadas las actas de escrutinio y cuando se levantan las actas de escrutinio, ya lo que valen son las actas de escrutinio. Excepcionalmente valen los votos. Por eso es que los votos siguen en cadena de custodia. No porque se necesiten, sino porque se necesiten para verificaciones futuras. Pero lo que está claro es que el día que las comisiones escrutadoras acabaron su labor de escrutar las nueces de una zona, de una localidad o de un municipio para mandar eso al departamento, se cierra el escrutinio y ya esos son los resultados y el que tenga alguna conformidad, pues se presenta en la comisión departamental y presenta las inconformidades. Pero no se puede decir que porque los jueces se fueron, se perdió la cadena de custodia. Doctor Carlos Ariel, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Yo le quiero pedir que nos ilustre qué va a pasar, cómo sigue este proceso. El registrador dice voy a la Comisión de Garantías Electorales y le voy a pedir al Consejo Nacional Electoral que autorice el reconteo. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Qué sigue? ¿El Consejo Electoral vota? ¿El Consejo Electoral lo ordena? ¿Cómo es el procedimiento aquí en adelante? Mire, hay una cosa muy clara. La reforma política del 2009 le dio una función que ya tenía el Consejo Electoral desde el Código Electoral, que era la función de revisar excepcionalmente por errores aliméticos o los escrutinos. Aquí se dijo que el Consejo Nacional Electoral podía revisar los escrutinios en cualquier instancia. El Consejo de Estado declaró inexecuible unas resoluciones del año 2010 que facilitaban ese conteo de votos en cualquier instancia. De manera pues que por lo menos esa facultad no está reglamentada como debe estarlo por ley estatutaria, que fue lo que dijo el Consejo de Estado cuando declaró inexecuible esa revisión. De otra parte, hay una revisión más pequeña con otras causas que es en razón de tachaduras o envengaduras o recursos no previstos. Esto declaró exequible, perdón, constitucional, el Consejo de Estado. Sin embargo, solamente está vigente en lo que tiene que ver con tachaduras y envengaduras porque el agotamiento de la vía gubernativa no es obligatorio en virtud de que la Corte Constitucional en el año 2017, con un fallo del magistrado Alejandro Linares, dijo que esas facultades solo podían ser reglamentadas por ley estatutaria. Es decir, que el agotamiento de la vía gubernativa no es obligatorio para presentar demandas de los contencios administrativos. En síntesis, si se va a ir a revisar, solamente se podrían revisar lo que son los errores aritméticos que hayan sido reclamados o tachaduras y envengaduras que hayan sido reclamadas. Eso se puede hacer. Lo demás, por lo menos, el mismo Consejo de Estado lo declaró inconstitucional, lo que tiene que ver con recoger un escrutinio en cualquier fase del escrutinio y volverlo a hacer, como sería un reconteo general. Eso fue declarado nulo por el Consejo de Estado y que haya necesidad de acotar vía gubernativa no se respira. Doctor Carlos Ariel, pregunta corta para una respuesta contundente de las cuales usted acostumbra dar muy bien en los medios de comunicación. La gente, los colombianos, tenemos que tener cuidado, miedo, preocupación de que una situación similar se presente en las elecciones presidenciales según su experiencia. Pues yo pienso que además, primero que todo, siendo práctico, las elecciones presidenciales desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico son mucho más sencillos porque no hay abundancia de listas ni abundancia de candidatos, sino simplemente son unas marcaciones y esas se revisan. La posibilidad de que vaya a alteraciones además de unas marcaciones que todas van en una misma hoja. Pues yo creo que eso es muy mínimo el error que pueda haber en el escrutinio o en el preconceo de estos votos. Por eso normalmente una elección de presidencia por tarde, a las seis de la tarde, está el ciento por ciento del país con preconceo. Y esa es la mejor seguridad que puede tener un país. Que de ahí en adelante pueden cambiar los resultados. Pues claro que pueden cambiar porque errores hay. Pero los porcentajes son mínimos, mínimos. Los errores del preconceo en estudios que se han hecho no son más del punto cinco por ciento en las elecciones del dos mil diez, del dos mil catorce, son esos los errores del preconceo. Errores que superen este porcentaje son errores pues ya muy preocupantes. Pero no creo que una presidencial pueda presentarse esos errores. Siete de la mañana, cuarenta minutos. Es el doctor Carlos Ariel Sánchez, ex registrador nacional del Estado Civil, dos mil siete, dos mil quince, director de la firma encuestadora Guarumo. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. Gracias.